El concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Luis Galeano, ha denunciado de nuevo la situación del Hospital Comarcal de la Vega Baja, del que Galeano ha asegurado terminará siendo un hospital para enfermos crónicos. Galeano ha denunciado el grave problema de la refrigeración y ha puesto como ejemplo las altas temperaturas que sufrieron los pacientes la semana pasada, temperaturas insoportables y que según el concejal tuvo que vivir en propia persona debido a la enfermedad de su madre. En los últimos días de vida de mi madre, la verdad que entre el sufrimiento que tenía y ese calor tan asfixiante, la verdad es que no había quien lo soportase. Pedí varias veces que a ver qué pasaba con el aire acondicionado me decían que era cuestión de media hora, la cuestión es que es una situación que se vive así por la dejadez de la gerencia de que no tiene personal suficiente, no tiene personal suficiente porque solamente hay dos técnicos en calefacción, en climatización para toda la comarca, para toda el área de salud. Claro que no está a las 24 horas, luego como el hospital funciona como una empresa en la cual cuando hay alguna rotura lo parchean de cualquier forma, no ponen el material adecuado, se pasa de tener material electrónico que se autorregula a tener material que hay que hacer las cosas manualmente y como he dicho, si el personal especializado estuviese las 24 horas del día trabajando, esos problemas no se presentarían porque automáticamente se solucionaría. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Orihuela ha asegurado también en rueda de prensa que desde la dirección del área de salud se miente en cuanto a las listas de espera. Según el EDIL, Luis Galeano se hace la media entre los enfermos que tienen que hacerse un análisis de sangre o una simple radiografía que esperan entre dos y cinco días y los que tienen que hacerse operaciones de cierta envergadura. Es por ello que salen esos números que vende la dirección del Hospital Comarcal de la Vega Baja y que no son reales. Ahí te meten en el mismo saco desde una atracción de sangre que te dan cita para el día siguiente o para los dos días, un electro que posiblemente te lo den el mismo día o una operación de cataratas. Si se diese por especialidad se sabría realmente el tiempo medio de espera que no es de 28 días, como él dice, ni mucho menos.